Hola, mi nombre es Alan Castañeda, tengo 19 años de edad. Nací el 15 de noviembre de 2000 en Jocutla, Morelos. Desde pequeño hasta la adolescencia he vivido en mi Acatlán, Morelos. Sin embargo, el viernes 30 de agosto de 2019, emprendí un viaje a un nuevo lugar en busca de oportunidades. Un lugar que no sabía que me sorprendería tanto. Un lugar que se convertiría en mi nuevo hogar. La Ciudad de México. Quiero comenzar con mi infancia. En la cual empezó todo mi gusto por los medios de comunicación y el cine. Desde pequeño he sido un chico muy emprendedor, creativo, independiente. Por lo que trabajar de manera autónoma nunca ha sido un problema para mí. En sexto de primaria, tras un proyecto escolar, el cual consistió en formar tres equipos para la realización de un programa en la radio en vivo. Me di cuenta de la pasión que eso me generó. Ya que yo escribí el guión, dirigí y fui locutor. El premio al equipo ganador era asistir a una cabina de radio por internet en mi Acatlán llamada La Poderosa 84.4. Afortunadamente mi equipo fue el ganador y nos dieron un espacio al aire. Así que yo fui muy feliz en las dos horas que estuve ahí y me acerqué a la profesora Miriam García para decirle que yo quería ser parte de los locutores. Ella habló con el ingeniero Daniel Franco, el cual asistió. Yo me sentí muy feliz haciendo lo que más amaba. Durante un año estuve transmitiendo mi programa Jugando al Aire. Jugando al Aire. Con la conducción de Alan Castañeda. ¡Bienvenidos! Para mi aniversario celebré con mi familia, mis amigos y algunos invitados. Desafortunadamente, después de la celebración del primer aniversario, el ingeniero Daniel me dio la mala noticia de que cerraría la estación. Yo me sentí muy triste. Sin embargo, eso no duró mucho. Ya que poco tiempo después, abrí mi canal de YouTube llamado Jugando al Aire Blanc. Así estuve un par de años experimentando y aprendiendo de este canal. Hasta que por fin se concretaron dos proyectos. Conoce y visita la magia del turismo. El cual es un proyecto que hice en coproducción con la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. Y la primera miniserie web titulada Gordisman que se transmitió en mi canal. Gordisman está basado en mi vida. Ya que al igual que Chuchito, también sufrí de bullying en mi infancia y adolescencia. Gracias al éxito de la primera temporada de Gordisman, pude realizar una segunda temporada. La cual me llevó a lograr uno de mis más grandes en el lado suelo. Ver un proyecto mío en la pantalla grande. Y es que la segunda temporada se estrenó en la sala principal del cine Morelos en Cuernavaca. Lo cual fue un total éxito, ya que se llenaron más de 200 asientos. Gordisman, segunda temporada. Aunque a veces las posibilidades suelen ir en mi contra, yo no me daré por vencido. Porque he aprendido que si creo en mí mismo, es increíble lo que puedo lograr.